En el vasto y silencioso paisaje de Dakota del Sur, en la Reserva India de Shankton Suks, en una noche tranquila se desata un incidente lamentable, pero a medida que se desentrañan los detalles, se descubre que tal vez el incidente no fue lo que aparentaba ser. En el video de hoy vamos a hablar del misterioso caso de Arnold y Ruby. Arnold Archambault nació en el año 1972. Era descrito como un joven agradable y nunca se metía en problemas. Era miembro de la tribu Shankton Suks y fue criado en la Reserva ubicada en el sureste del condado de Charles Meeks, en el estado de Dakota del Sur, en Estados Unidos. Fue criado por su madre, pero durante su adolescencia ella falleció y pasó al cuidado de su abuela. Durante su época de estudiante jugó al baloncesto y en el baile de fin de curso fue elegido como el rey del baile. Era muy popular. Ruby Bruguer nació el 11 de enero del año 1974. También era miembro de la tribu Shankton Suks. Era una chica gentil y le gustaba hacer muchas bromas. Arnold y Ruby se conocieron en la secundaria y pronto empezaron a salir. Eran muy jóvenes. Arnold tenía 19 años y Ruby 17 cuando fueron padres de una niña a quien llamaron Erika. Y si bien Arnold tenía un trabajo, la pareja necesitaba de la ayuda de sus familias para poder afrontar la responsabilidad de ser padres tan jóvenes. Erika en algunas ocasiones se quedaba al cuidado de algún familiar. Y eso mismo sucedió el viernes 11 de diciembre del año 1992. La pareja dejó a Erika en la casa del tío de Ruby. Querían salir a manejar, divertirse un rato y visitar amigos. Y en esa salida decidieron llevar a Tracy Dion, de 17 años, la prima de Ruby. El grupo estuvo por distintos lugares esa noche y aproximadamente a las 6 de la mañana del día 12 volvieron a buscar a Erika. Cuando el tío de Ruby notó que habían estado bebiendo, les ofreció que dejaran a Erika allí y que pasaran más tarde a buscarla. Arnold y Ruby aceptaron. Tracy por su parte no quiso quedarse en su casa y quiso seguir con la pareja. Así que saludó a su padre y le dijo que volvería más tarde. Nuevamente los tres se retiraron en el vehículo. Arnold iba manejando e iban hablando de distintas cosas. En un momento se detuvieron en una señal, en una intersección de vías de tren. Arnold miró para los lados. No venía nada, ni autos había en la ruta esa noche. Al no ver nada volvió a arrancar y pocos instantes después el vehículo habría pasado por una fina capa de hilo en el asfalto que hizo que perdieran el control, dando como resultado que el auto terminara boca abajo al costado del camino. Tracy recuerda haber estado gritando por ayuda y recuerda a su prima también gritar, pero no pudo ver a Arnold. Por ahí cuando prestó atención ya había salido del vehículo. Mientras gritaban por ayuda, la puerta del acompañante, donde estaba Ruby, se abrió. Ruby salió y Tracy intentó hacer lo mismo, pero la puerta se cerró. Para sorpresa de Tracy, ni Ruby ni Arnold la ayudaron a salir y quedó atrapada allí gritando por ayuda. Pasó un rato hasta que otro conductor vio el vehículo volcado al costado del camino y pudo pedir ayuda para que Tracy pudiera ser rescatada. Ella no podía entender por qué Arnold y su prima la habían abandonado. Pero lo más extraño era dónde estaban Arnold y Ruby. La policía empezó a buscarlos desde el primer momento en el que llegaron. Buscaron caminando por todo el área a ver si no se habían desplomado lejos del camino y necesitaban ayuda o si habían caído a través del hielo de la zanja al costado de la carretera. Pero no pudieron encontrar nada. No había señales de Arnold ni de Ruby. Tampoco volvieron a sus casas, lo que era muy extraño, sabiendo que habían dejado a su hija al cuidado del tío de Ruby. Tanto la familia como la policía recorrieron los días siguientes el lugar cercano donde ocurrió el accidente. Pero nadie pudo encontrar nada. Ya con el deshielo a finales de enero también se volvió a recorrer la zona. Pero tampoco se pudo encontrar rastro alguno de la pareja. Ya para principios de marzo la investigación por la desaparición de Arnold y Ruby se dio a conocer a los medios. Porque prácticamente no había habido ningún avance y no había pistas de qué podría haberles ocurrido o dónde podrían estar. La familia de los jóvenes ofreció una recompensa de mil dólares para quien pudiera dar información que ayudara a encontrar a Arnold o Ruby. Tras varios meses de búsqueda, apenas una semana después de que el caso se diera a conocer en los medios, un automovilista informó haber visto un cuerpo flotando en el agua del deshielo al costado de la carretera, a 20 metros de donde había ocurrido el accidente. El cuerpo encontrado estaba tan descompuesto que se tuvo que reconocer por un tatuaje. Era el de Ruby. Se decidió drenar el agua del lugar con la esperanza de encontrar a Arnold. Así se hizo y al día siguiente el cuerpo de Arnold fue encontrado. ¿Cómo era posible que con tantas búsquedas que hicieron los policías y familiares los cuerpos hubieran estado tan cerca del lugar del accidente? Se podría pensar que se recorrió el lugar de una forma no correcta y por este motivo nunca se encontraron. Pero hay ciertas cosas que hacen creer que los cuerpos no estuvieron en ese lugar los tres meses que estuvieron desaparecidos. Para empezar, cerca de donde los cuerpos fueron encontrados, al costado de la carretera, se encontró un mechón de cabellos. Posteriormente se confirmó que estos eran de Ruby. Es imposible que esos cabellos hubieran estado allí durante tres meses. Otro detalle desconcertante es que en uno de los bolsillos de Arnold se encontró un juego de llaves que pertenecían a algún auto y algunas puertas, que nunca pudieron ser identificadas. Además, el estado de descomposición de los cuerpos era distinto. El de Ruby estaba en un estado mucho más avanzado que el de Arnold. Tampoco se pudo confirmar que la ropa con la que fue encontrado Arnold era la misma con la que se había ido el día del accidente. La autopsia determinó que no tenían golpes significativos y que la causa de muerte había sido por hipotermia. Todos estos detalles desconcertaban a los investigadores. Y todo sería aún más confuso cuando una joven que conocía a Arnold y a Ruby contó haberlos visto y haber hablado con ellos en las vísperas de Año Nuevo, semanas después del accidente. Estaban en un vehículo acompañados por otras dos personas, las cuales fueron identificadas y se les hizo la prueba del polígrafo. Estas personas negaron haber estado con Ruby y con Arnold, pero no pasaron la prueba. No haber pasado esta prueba no era suficiente para que se presentaran cargos en su contra. El caso de Arnold y Ruby es muy extraño. Las autoridades creen que la pareja murió en otro lugar y fueron llevados hasta donde ocurrió el accidente para que pareciera que siempre habían estado allí. Pero si así fue, ¿Arnold y Ruby se fueron del lugar del accidente por su cuenta o a la fuerza? Y si fueron llevados a la fuerza, ¿por qué dejaron a Tracy sola dentro del auto? ¿Por qué no la llevaron también? Tanto si fueron llevados a la fuerza o se fueron por su cuenta propia, ¿no había otro momento para hacerlo? Si su intención era irse, podrían haberse ido cuando quisieran, no después de un accidente. Y si fueron llevados, quienes los llevaron también podrían haber aprovechado cualquier otra situación. Esperar a que tuvieran un accidente es poco práctico. Y nuevamente, si se iban a llevar a Arnold y Ruby, ¿por qué no llevarse a Tracy? También es llamativo que los cuerpos aparecieron una semana después de que el caso se ha dado a conocer en los medios. Se podría pensar que la gente estaba más atenta y por eso los encontraron. Pero lo cierto es que por el lugar se había pasado muchas veces, y no solo la policía que investigaba la desaparición de la pareja. El caso fue investigado por el FBI, pero tras cuatro años de investigación en los que no se pudo encontrar evidencias que demuestren que se cometió un delito, el caso fue cerrado. El sheriff Ray Westendorf, quien estuvo involucrado en la investigación y se retiró en el año 2011, dijo que el caso de Arnold y Ruby fue el más desconcertante de toda su carrera. Y él está seguro que los cuerpos no estaban allí en enero. Y en sus palabras, es difícil probar que alguien fue asesinado cuando no tenés ninguna evidencia que lo demuestre. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo dos videos recomendados.